la gente de Pampayasta Norte que ha venido a traernos los chorizos que vamos a saborear de la escuela Gabriela Mistral, la verdad que son unos chorizos que estoy viendo acá que son espectaculares y bueno yo creo que la gente que va a probar estos chorizos va a tener una sorpresa muy grande, antes que nada tomen el micrófono Franco porque son más tímidos, Franco Paludi, ahí está el jefe comunal, el presidente de la comuna y el señor, ¿cómo era? Osvaldo Grosso Osvaldo, porque es muy difícil acordarme de Osvaldo El gringo, el gringo, bueno el gringo Grosso bueno, el señor gringo ¿qué función cumple? ¿el presidente? ¿alumno de la escuela? ¿ex-alumno? No, yo soy el que maneja la divisa Ah, vos loco viejo nomás El tesorero El tesorero, bueno, una fiesta que se viene con todo, ¿no? Es la segunda fiesta Mateo y le estamos metiendo muchas fichas porque el año pasado fue un éxito bueno, este año volvemos a hacer la misma fiesta, lo mismo que se dio el año pasado la gente se fue muy conforme, entonces seguimos con el mismo servicio, servicio Rampoldi un saludo a César que no pudo venir, quedó con las ganas de venir a mostrar el producto bueno, este año traemos al señor Lófino con los bohemios, también acá a la fiesta y venimos, gracias a Dios, venimos muy bien con la venta de tarjetas eso es lo importante, es lo importante que apoyen a la escuela bueno, y agradecerte a vos también por el espacio que nos das todos los años, ¿no es cierto? no, al contrario, es un gusto y además también lo probamos nosotros chorizo acá después acá trabajimos para que te deleites con esto, esto realmente es para que la gente que luego come pruebe un salame realmente digno de campo, o sea, acá no hay conservantes, no hay sacantes claro, todo esto está hecho como hacían los abuelos naturalmente generalmente el que hace para vender, siempre le tiene que agregar algo, como para decir que lo tiene que sacar rápido, hoy en día no se puede bueno, y contame un poco el valor de la tarjeta, contame toda esa historia la tarjeta es una tarjeta que se sirve, después de leerle vos lo que hay, es un bono de 150 más la tarjeta 150, total 300 pesos todo esto que está acá se van a comer todo eso, todo eso es lo que hay ¿y cómo van a ser con dos panzas para comer todo esto? y el año pasó, mucha gente se quejó que no le cabía la panza escabeche de verdura, cuero, mondongo, legual, vinagreta, queso de cerdo, chorizo de cuero ensalada rusa, bueno yo ya estaría lleno primer plato, salame, bondiola, verduras en escabeche, ensalada rusa bueno, ahí se termina en la ensalada rusa se cambia, se pone papas ah no, acá viene un segundo plato después de todo eso, cerdo deshuesado con salsa al roquefort y papas doradas si señor ¿está escuchando Maxi? si, está escuchando postre hilado, sin bebida valor de la tarjeta mayor, ¿cuánto? 300 pesos 300 pesos 150 de tarjeta y 150 de uno, donde hay importantes sorteos también en la noche claro un regalo hacia obviamente que pone la comisión y bueno, gente que ayudó a la escuela también yo siempre digo y a la gente que está escuchando la radio en Pampayasta, Pampayasta Norte, acá en Hernando porque sé que va a ir mucha gente de acá ¿cómo hicieron para conseguir la fecha con Garofino? porque es raro que lo voy a ir un sábado a la noche y lo puedan tener ustedes digamos que fue un poco magia que tuvimos que hacer para que nos dieran las fechas tuvimos la suerte realmente que ese fin de semana estaba libre claro porque se decidió medio rompe y raja claro el tema de la fecha y bueno, es una muy buena orquesta que lleva mucha gente y aparte que hace bailar a todo el mundo si, 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 no, además yo creo que tiene un anexo esto, ¿no? vos tenés la calidad de los chorizos y los bohemios que te llevan un público aparte bueno, ¿cómo está la escuela? ¿bien? la escuela viene bien, venimos haciéndole obras claro también estamos juntando obviamente dinero para los chicos para que sea más cómodo el estar de los chicos en la escuela y bueno, estamos luchando, somos pocos los de la comisión porque son pocos los chicos, somos pocos los padres pero venimos luchándola también después de esta fiesta del salame en el 27 tenemos un gran campeonato de bocha que sabemos meter hasta 90 tríos el domingo 27 eso lo hacen a donde? en la misma escuela en la misma escuela así que quedan todos invitados los bochófilos para el domingo 27 también tiramos el chismito ese a ver si me anoto estoy mucho en la cancha de piso sintético pero en una de esas me crié jugando en el campo así que estaría lindo no, es lindo, es lindo el campeonato del campo es lindo y juegan con reglamento con todos los chicos es trío a la bolsa ah, trío a la bolsa uy, pobre el que le tocara conmigo entonces cuando uno va con el trío armado es otra cosa es como que ya sabés quién vas a entregar es trío a la bolsa ah, qué lindo está bien bueno, Franco para terminar esto se hace en el SIC en el Zoom perdón que está muy bonito está muy lindo ese salón bueno, primero Mateo buenos días a vos a la audiencia de Hernando agradecerte como siempre todos los años si, bien lo decís vos gracias a Dios otro año más la escuela y la gente de la cooperadora logra llevar el evento adelante y bueno, se va a realizar el Zoom de Pampada del Norte que bueno, bien lo decís vos hay poca gente por ahí hay mucha gente yo que lo conoce y otra gente que no agradecí justamente a Osvaldo llamar a la gente y decir cómo llegaba el Zoom dónde estaba porque mucha gente lo conoce y la verdad que es una obra que le ha dado a nuestro pueblo una magnitud diferente y donde las instituciones que creo que en este caso es lo que más nos interesa como la parte educacional tienen la posibilidad de hacer esta clase de eventos y fiestas y recabar fondos ¿qué capacidad tenemos en el salón? sentadas en sí, el salón tiene 450 metros cuadrados o sea que en sí sentadas armando mesas entre los 380 personas ah, muy bien así que la capacidad lo llenamos lo llenamos gringo lo llenamos lo llenamos la capacidad es muy linda así que bueno de hecho como bien lo decimos siempre Mateo lo más importante de esto es que la institución pueda hacer esta clase de eventos que tenga un lugar un espacio y que conjuntamente entre todos se participe para que las instituciones sigan adelante gracias por venir gracias a vos muchas gracias y saludos a las docentes a las que vino y no se dejó ver y a todas las que seguramente nos acompañan todos los días de la escuela porque es una escuela muy querida así que bueno mucha suerte muchas gracias a vos Mateo y saludos a toda la gente de Hernández de la Vech gracias chicos no se lleven los choris choris o que van acá